Ya habían tenido un enfrentamiento la anterior vez que Carolina Pampita Ardoain había reemplazado a Florencia Peña en el jurado del bailando. Lejos de dejar atrás las diferencias, la modelo volvió a entrar en polémica con Diego Ramos y Lourdes Sánchez. El escándalo estalló cuando la pareja pidió el VAR en medio de la devolución del jurado. Esa pareja no tiene autocrítica. Cada vez que vengo piden el VAR. No hay autocrítica, se creen perfectos ellos, lanzó Pampita, visiblemente molesta. Nadie te criticó ni criticó al jurado. En muchos casos, los integrantes del jurado, tienen la razón. No nos creemos perfectos, sabemos que tenemos un montón de fallas. ¿De dónde sacas vos que nos creemos perfectos y no tenemos autocrítica? Se defendió el actor. ¿Por qué nunca se bancan la devolución? Siempre piden el VAR para que lo salven, insistió Pampita. Yo nunca dije nada, me banco siempre el VAR, con respeto y me parece genial. Yo nunca pido el VAR, la otra vez tampoco lo pedí, siguió Ramos. Es que veo otras parejas que aceptan la devolución y dicen, bueno lo vamos a corregir, lo vamos a rever. Ustedes siempre, el VAR, el VAR, como que el jurado acá estuviera equivocado, en este caso los cuatro jurados vimos lo mismo. Yo entiendo que pidan el VAR cuando son muy distintas las opiniones, pero en este caso vimos los cuatro exactamente lo mismo, sostuvo su pensamiento Pampita. Es un juego, entonces vamos a arriesgar a ver si podemos ganar, se metió en la discusión la Xochs de la pareja. ¿Se puede bajar ese punto? Porque si tanto le molesta a la jurado invitada que me pongan un punto más porque técnicamente hicimos bien la coreografía, lanzó Lourdes. No me molesta en lo más mínimo, nada de lo que hagas me perjudica. Me da pena que no sean respetuosos. Punto. Cuando cuatro jurados dicen una cosa piden el VAR, concluyó la jurado. ¡Suscríbete al canal!